Cielo Cielo ¡Todo nuestro pal topar! ¡Y púntate! ¡Guás gana! Cielo 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 A tu propia sombra Cuando se basa tu sombra En mi boca que te nombra Hace mucho de llorar Oye, nuestro amor es tan hermoso Que también siento celoso Que quererte tanto así Mira, nuestro amor es siempre loco Cuando te beso en la boca Y no acabas de morir Celos, tristes, celos que me matan Porque celos que arrebatan El derecho de vivir No lo puedo evitar Sin tus celos de mí No lo puedo evitar Sin tus celos de mí No lo puedo evitar Sin tus celos de mí No lo puedo evitar Tengo celos de mí No lo puedo evitar Tengo celos de mí No lo puedo evitar